Vete baila donde tú quieras, que si vuelves eres mía Tú siempre fue a tu manera, nunca fue lo que quería Yo sé que lo bueno de él es la verdad, por eso te necesito aunque me haces mal Y aunque sé que no me quieres como quiero que me quieras más Yo lo único que quiero es la oportunidad, pa' que veas que lo que siento es la realidad De lo que siempre soñaste una otra mitad, pero siempre te espero que jode lo que más quiero Por eso por más que quiero esto no se me da Y puede que algún día te olvides de este idiota que te vio Como la única que pudo llevarse todo el dolor Pero porfa no me pidas que te olvide, dímelo Como mierda yo te olvido si dentro de mí quedo Tú esas noches con tu aroma encima de mí Yo te subí a las estrellas pa' luego hacerte venir Ya no hay noche que ya no me acuerde de ti Contigo quise una vida y no es vida lejos de ti Vete baila donde tú quieras, que si vuelves eres mía Que si vuelves eres mía Que si vuelves eres mía Todo siempre fue a tu manera, nunca fue lo que quería Bro Yeah 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 Como es de ti nadie te conoce Nana yo me sé toda tu pose Y ahora solo pienso en ti y escucho voces Nena tú eres mi droga, tú eres mi 512 Y yo sé Que aunque el corazón tú me destroces Me quedo contigo tranqui baby eso se cose Como lo hacemos en el R12 Fuiste por el amor y ahora busca que te endoce Y puede que algún día te olvides de este idiota que te vio Como la única que pudo llevarse todo el dolor Pero porfa no me pidas que te olvide, dímelo Como mierda yo te olvido si dentro de mí quedo Tú esas noches con tu aroma encima de mí Yo te subí a las estrellas pa' luego hacerte venir Ya no hay noche que ya no me acuerde de ti Contigo quise una vida y no es vida lejos de ti Y De una hora donde tú quieras que sigo y ves eres mía Oh yeah Tú siempre fue a tu manera, nunca fue lo que quería Música 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 Gracias por ver el video.